La televisión pública rusa ha extendido sus previsiones meteorológicas a Siria, destacando un mes de octubre ideal para sobrevolar el país tras el inicio de los bombardeos rusos. Volkswagen anuncia que revisará todas las inversiones previstas. Matías Muller, nuevo presidente de Volkswagen, ha comunicado que la compañía revisará las inversiones previstas y cancelará y aplazará las que no sean estrictamente necesarias. El plan de eficiencia diseñado por su predecesor en el cargo, quien dimitió por el escándalo, será reajustado, pero el objetivo de Volkswagen es mantener su política de puestos de trabajo seguros y de calidad. Detenido en París, el hijo del histórico Etarrayo, su ternera. Las fuerzas de seguridad han detenido en París a Ego, Itchurri y Coetzea, junto a entre las dos personas. El hijo del histórico Etarrayo, su ternera, pretendía tomar el control del aparato político de la banda terrorista tras la caída hace dos semanas de la cúpula de ETA. El juez deja a Rato en libertad, pero le retira su pasaporte y lo obliga a comparecer mensualmente en el juzgado. El juez de Madrid que investiga a Rodrigo Rato por varios delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, e impuesto medidas cautelares al exvicepresidente del gobierno a quien le ha retirado el pasaporte y ha obligado a comparecer una vez al mes en el juzgado. El Fondo Monetario Internacional mantiene la previsión de crecimiento de España para el 2016 y rebaja una décima a la de la eurozona. El FMI mantiene la previsión de crecimiento de España para este año y el que viene con respecto a sus estimaciones del mes de junio. El organismo considera que este ejercicio a la economía española crecerá un 3,1%, seis décimas más de lo previsto en abril, y que en el 2016 el aumento del PIB será menor del 2,5%.